No lo creerás, Galilea Montijo engaña y estafa a este gran famoso y lo deja en la bancarrota. Nada más para contarte que me arrepentí y me eché para atrás, no me voy a casar. Una bonita relación, pero bueno, creo que eso ya pasó atrás. Y cuando nos volvimos a ver, fue como, ¿qué nos pasó? O sea, ¿en qué momento? Para nadie es un secreto que hace 17 años atrás, Galilea Montijo estuvo rompiendo su relación de varios años con Cuauhtémoc Blanco y que además esta famosa conductora del programa matutino hoy se estuvo quedando en sus manos un fabuloso anillo de compromiso que él le había entregado como prueba de amor. Dicha apreciada joya había costado nada más y nada menos que 2 millones de pesos en aquel entonces. Así que con mucha experiencia en la materia, la Montijo al enterarse de la ruptura entre Belinda y Nodal, de inmediato se apresuró a darle su consejo a la intérprete de A las 12. Los anillos no se regresan y mucho menos si son de diamantes. Y es que recordemos que cuando la famosa pareja a la cual los fans denominaron Nodaly rompió su compromiso, de inmediato los medios de comunicación y los fanáticos se dedicaron a investigar cuánto costaba el anillo que Belinda había recibido de Nodal, y también si ésta tenía contemplado o no devolverlo tras la ruptura. Fue en el año 2005 cuando otra polémica pareja del mundo del espectáculo pasó por algo similar, y en esa ocasión la novia también se quedó con un lujoso anillo de compromiso. Aunque según la versión de ella, fue para cobrarse una de las tantas aventuras que su prometido le hizo a lo largo de su relación. Pero bien dicen por allí que lo que empieza mal, termina mal. Y es que la relación entre Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco comenzó mientras el jugador se encontraba aún casado con Marisela Santoyo. Y según la prensa del momento, él le estuvo pidiendo el divorcio para tratar de dejar de esconder su relación con Galilea. Razón por la cual entonces también aseguran que Galilea siempre tuvo dudas de casarse con él, porque al final sabía que la fama de Ojito Alegre no es algo que termine de la noche a la mañana. Y al enterarse entonces que éste le estaba poniendo el cuerno con la actriz y conductora Rosana Nájera, esa infidelidad le estuvo sirviendo a Galilea Montijo como el pretexto perfecto para quedarse con el costoso anillo de compromiso. Pero también estuvo dejando en evidencia otra teoría que muchos aseguran de que al final ella nunca lo quiso realmente, sino que ella se encontraba con Blanco por puro interés, pues al final éste le cumplía absolutamente todos sus caprichos y sus exigencias, pues prácticamente Blanco estaba cegado por el amor que sentía por Galilea Montijo. Así que al final ella logró quedarse con esta apreciada joya, mientras que él terminó con unos cuantos millones menos y el corazón completamente roto. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.